Buenas tardes familia Rosario, buenas tardes, hoy día 7 del 7, señores familia Rosario, que pena los que no vinieron, que pena los que se perdieron, ya que entramos a los dos sitios y en los dos sitios nos dieron un aliento de vida, nos dieron un soplo, nos dieron, como dice la canción, nos volvieron a revivir nuestras luchas, porque antes íbamos y nos tumbaban la moral, diciéndonos que no hay nada, de que esto, ahora hemos entrado a los dos sitios, tanto en la procuraduría como al banco, y el banco nos está inyectando un nuevo, señores, nos atendieron las personas que tenían que atender, lo que le van a dar curso a lo nuestro, y con la determinación y con lo que le dijimos, de que ya nosotros estamos cansados de estar en la calle, pero nunca vamos a dejar, si no se nos da nuestra herencia, por lo tanto familia Rosario, esto es un adelanto a lo que le voy a decir más tarde, van a escuchar el audio, que no se queda, van a escuchar el IN, van a escuchar el programa, pero yo le estoy dando un adelanto, porque ese es mi deber como vocero de la familia Rosario, nos mantenemos firmes, se nos va a estudiar nuestro caso ya de otra perspectiva, ya de otro, de otra vista, de otras personas, ya que no vimos a ninguno de los que siempre estaban ahí en el banco, están nueve personas que no quieren verse tampoco involucradas, como le dijimos allá adentro, por lo tanto, señores, esperen los cajetazos que vienen por ahí, esto está bueno, 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 se lo dice sumo cero Rojo Fernández. ¡A verón! ¡De familia Rosario! Hola, hola, Eloisa Alviso de la Ciudad de México, las 12.11 de mi país, del día 7 de julio, miren, sí quisiera decir que los documentos que se enviaron es para tranquilidad de la familia, de la gente honesta, para darle una certeza legal que nunca se ha interrumpido el proceso de pago, conforme yo lo estoy indicando, ustedes saben que no en todos los grupos, pero en su mayoría hay infiltrados, entonces, así como esto tardó tiempo por los sabotajes, se está cuidando que no haya un sabotaje para que ellas reciban su bendición. En este sentido, se les está permitiendo verificar, es de manera general, es que sí existe una garantía de pago mediante el proceso que no ha sido interrumpido, había sido retrasado y obstaculizado por quienes querían quedárselo. Entonces, ahora que estamos avanzando con una restauración de relación cliente-abogado, se les está dando la información que por la seguridad de la misma bendición deben entender. De hecho, se está programando una transmisión el día de hoy con su servidora, que el primo Henry, el comunicador de Argentina, va a transmitir el día de hoy a las 6 de Argentina, 8 de México, para que ustedes se escuchen. A partir de hoy, conforme a lo que yo analicé del documento como abogada y que les estoy transmitiendo, es bien importante, familia, si ustedes cobran esto, no pueden ya hablar este tema en ningún grupo. O sea, ¿a qué voy? A que ustedes tienen que velar por su futura nueva vida de riqueza y bendición. Ustedes saben que así como había gente que no quería que se le pagara, también hay gente que está esperando que usted cobre. Y tenemos que cuidarnos, por eso yo insisto, insisto, busquen la presencia de Dios. El que abrigue a la sombra del Altísimo será resguardado por nuestro mismo Dios. Como abogada les digo, hay información sensible en sus datos de cada persona en prestación. Entonces, la información que no se puede ver de la carta no se debe ver en este momento para que no lo usen en contra de la familia o que pongan en peligro. Se está cuidando toda la seguridad. Simplemente, ustedes pueden constar en el documento que sí se puede ver la fecha, el sello, la notaría y la información suficiente para que usted sepa que nunca el doctor ha abandonado el caso y que por los avances de su conciencia legal que ahora ustedes tienen, es que se ha podido avanzar. Entonces, ustedes ya tienen que estar pendiente de los siguientes requerimientos que va a ser el mismo abogado Porto Real, Johnny Porto Real, con todo mi respeto, para exigir su pago. Entonces, se va a brindar la información que a ustedes les dé tranquilidad de que hay un seguimiento, pero no se le puede dar armas al enemigo para ver ahora qué se le ocurre. No porque haya algo que esconder, simplemente es por seguridad de la familia. Por favor, si gustan, pasen este audio, que es complementario al de mi análisis de la notificación que elaboró la Central del Derecho mediante el gerente, doctor Johnny Porto Real Reyes, para restablecer y ratificar su vínculo jurídico entre la familia Rosario y esa Central del Derecho, en relación a que pueda ser pagado sus bienes y que ustedes los obtengan por bendición y gloria de Dios. Bueno, algo importante, Roque, que se te olvidó, es que el nuevo supervisor dijo claramente que las cartas son auténticas. En ningún momento dijo tampoco que esas cartas pudieron ser pirateadas. Ni la tarjeta, ni nada. Oigan bien, ustedes saben que la... Digo, pero la fiscalía no, dice, eso está claro que soy de aquí del banco. En ningún momento ese nuevo superintendente habló como los otros ratreros, que decían que la cuenta podía ser falsificada, que esto es una estafa. No, no habló de estafa, no, no habló de falsificación, no, no habló de nada, sino que esto está en proceso, proceso es que de investigación. Recuerden que el banco recibió a estas nuevas autoridades. Pensábamos que los mismos lambones de anteriores eran los que estaban. No, eso ya lo lambieron a todos. Hay un personal nuevo administrativo, completo, abierto al diálogo. Querían a la mala que eran dos gentes, le dijimos, no, somos cinco. Y cinco entramos. En la procuraduría hay buena expectativa, le están dando seguimiento a la culebra. Y incluso yo le dije a él, si no nos dan una respuesta en 15 días, estamos aquí, dice, antes de 15 días tendrán la respuesta. No lo aseguró. Porque la bulla entra igualita y ahí adentro. Entonces, hasta ahora va todo bien. Aunque el diablo haya querido, va a costeárnosla, pero no. Vamos a salir de este apurito que está José Mejía, con Dios delante. La familia unida nunca es vencida. Miércoles 7. Miércoles 7. Miércoles 8. Miércoles 8. Miércoles 9. 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 Gracias por ver el video.